¿Cuál fue la carrera de la final? Cuando quedé segundo detrás de Daly, se reanudó la carrera después de un safety car y ahí sentía cada vez mejor el auto, así que decidí empujar el ritmo, levantar el ritmo de vuelta y empezar a meter presión y cada vez más cerca de Daly. Estuve cerca de 3 o 4 vueltas metiendo bastante presión y era más rápido, así que salí de la curva 1 muy cerca y bueno, llegando a la curva 3, otro retome, me le tiré, vio que me estaba por tirar, así que la verdad un poco me abrió el paso y me tiré y lo pude pasar, así que quedé en primera posición. Y de ahí sentí el auto muy bien, en 2 o 3 vueltas pude hacer una diferencia tranquilizadora, más de 2 segundos, hasta que él realizó un trompo o algo le pasó, así que la diferencia con el segundo, que era Crown en ese momento, fue a 5 o 6 segundos. Y bueno, ahí enfrié una vueltita como para dejar que las gomas se recuperen un poco y después me quería mantener el minuto 27 y medio, hice un par de vueltas en esos tiempos, ya que faltaban 6 vueltas, hasta que la verdad, no sé si fue exceso de desconfianza o yo sentí que la pista cada vez iba mejorando más. Y bueno, toqué la pared de adentro en el retome de la curva 3, lo que me hizo que la goma se explotase, la goma trasera derecha se explotase y bueno, ahí lamentablemente quedé fuera de carrera, así que son errores que seguramente aprenderé de ellos, lamentablemente pasó ahora liderando una carrera, pero bueno, hay que mirar para adelante, quedan 2 óvalos, 2 carreras más y bueno, esperemos a dar lo mejor posible, así que bueno, hasta la próxima, les mando un saludo para todos.